ha sido un año de mucha bendición cosechas proyectos y todo lo que nos hemos puesto en meta pero obviamente todo esto nosotros que creemos en un dios sabemos que se logra gracias a que como dijo aquí que dios nos respalda y es lo contrario sabemos de que hay mucha gente de que tiene propósitos tiene metas pero no le llegue a cumplir entonces claro eso estoy diciendo que nos hemos esforzado obviamente hemos puesto de nuestra parte y dios no ha respaldado o sea las cosas no se logran decir primero dios o dios mediante como entonces nosotros ya muchas más cosas verdad confiando en dios que las cosas van a salir bien trabajando y gracias a dios tenemos los resultados entonces este día es lo que vamos a hacer vamos a compartir porque también se trata de compartir sí claro que ayer si lo logra a partir de que sin saberlo dale porque andas tan amable ahora con conmigo también conmigo pero mira de siempre yo siempre me he portado bien con vos siempre te ha ayudado siempre te ha apoyado siempre te ha tratado aquí siempre siempre que ha venido acá estamos pendientes que seas comido siempre 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 que está ahora como estaba así chiquito que empezó el canal y aquí venía vos a fregar prácticamente vos solito y aquí siempre te hemos apoyado siempre 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 y entonces por qué decir que ahora me porto bien con vos y el que se portaba mal y se ha portado mal son vos no yo yo no más te he dicho si andas mal los pasos no te quiero ver aquí porque te habrá en lo que andaba para llamar a jerry ahora en lo que andaba para entonces yo lo que te he dicho es si andas en malos pasos y malas amistades aquí si no son bienvenidos pero ahora como está felipe has dejado esa mala amistad seguro cuando voy a la vela así varios me parece no que igual no que siguen y que les decimos lo que hago mejor me voy con de la familia del fallecido fallecido es que tienes que ir a una vela le digo vaya 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 no se duerma deme un café pero a que bajo una vela más que todo a comer o a acompañar como ahora te pone guapo leo y me dice que nos vamos a casar con animal va a estar de felipe ahora sí te podemos decir san felipe porque ahora es santo ya no toma ya no fuma ya no ya no marihuana va nada 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 eso va ya te dije si yo te debo te llego a descubrir que andaba fumando que andas tomando y que andas como a las amistades para la calle hay un pescado y que se puede borrar que pasa yo quiero ver un abrazo suyo con lipe porque el viejo siempre lo abrazó esta niña que cree que yo no puedo abrazar al bicho pues si si yo siempre he dicho que este dicho yo le tengo un gran cariño este tico dale pedacito de naranja a la vez y por favor este es que ustedes quieren que lo mismo no camarado hoy no se trata de pelear hoy se trata de compartir con el niño no confundan las cosas no porque este desprecia mira tico no no es eso me dijo una vez como me dijiste felipe ah el maestro que me dice calmo cuando me maldeciste que te digo me lo que le dijo señor calmo porque me dijo yo no yo no saben si buena le agarraron el teléfono aparece y eso te molestó pero bien te hicieron si porque mira ahora no estuvieron aquí no estuvieron aquí por qué a dónde como fue cuéntelo 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 la historia para que la gente porque un abrazo pero si me dan un mamón no hay ya no hay un abrazo abrazo abraza a los límites miren la cara de límites no sé si me dan porque si me dio rusa de esa vez me dice todo que no para la brota que le dijo no lo tenió pero que le diera si me dijo si me iba a regresarle el beso es que este es medio en medio y a cada rata me dice viene y me dice el maestro besémonos me dice vamos valiente un besito no no le pide de dar amor no le dar amor sino que de ser de ser así como amable y toda la cosa ahí está atrapa no estoy hablando de él estoy hablando de mi papi para que se diera un abrazo con usted no tengo problema en darle amor a nadie a mí lo que no me gusta de sugar son las mariconadas eso es lo que no me gusta porque llega y empieza a hacerle con la cabeza vaya a ver que día de amor y amistad te dar amor te dar amistad ajá vaya ajá no todos no nos perdamos ajá es un día sí de pasarla bien porque obviamente como le decía a la a la a la vez no puede estar agradeciendo a dios y estar en comunión con dios y vos tener enemistades con alguna persona no es lógico estar tratando de estar en comunión con dios y vos tener enemistades con alguien o problemas y así entonces por eso es que este día vamos a ver si somos capaces de no andar peleando vamos a ver si somos capaces cada quien que se considere si lo logra o no por más que le digan cosas tienen que te quiero te amo y así te amo en el sentido de que te quiero te amo en el sentido de todo todo comunión pues vaya para que entiendan comunión comunión familiar ajá así como me provocaron a mi el día de los útiles que me dijeron de todos pero mire yo no menos que estuve que no me estoy en la vida no te pasaron seguramente cabal solo una vez llegamos vaya ajá entonces pero pero no no es de perder el foco el foco es agradecer a dios por todas las bendiciones que hemos recibido este año para eso por ejemplo la alejandra dijo hay que ir a ver los freezers como como están de lleno entonces podemos empezar a dar como un mini tour y luego vamos porque como es el día del pavo che vos angie que es lo que se come ahora este día pavo cabal y nosotros hasta en pavos tenemos una gran bendición tenemos una gran manada de pavos así que vamos a ir vamos a preguntarle a la gladi a ver que cuántos dice que le demos de una vez a ver cuántos van a preparar y le vamos a dar así que vamos a empezar con este freezer de acá bueno ya mostramos mire allá tenemos parte de la comida que vamos a tener para toda esta bendición de cosecha los plátanos y esto como digo es una mini parte quizás como un 1% ni quiera un 1% no, no tenía un 30 nada permiso aquí tenemos pollitos que vamos a comer pescado chile tenemos de todo gallina y está vacío no vacío porque ya sacaron hasta medio porque ya sacaron de lo que se va a cocinar de congelar obviamente pero si nosotros quisiéramos tenerlo lleno pues vamos nomás allá a la granja te han visto en los videos que que como estuvo esto cumplida hasta allá también hasta allá ya está allá es que lo que iban a hacer ya le iban para allá no hombre que los volados quitamos ah eso fueron nomás ya lo llevamos aquí todo esto me imagino que es parte de las cocinadas mire ah mire hablando de bendiciones ven a ver por favor es tan grande camarones pechugas tenemos más pechugas abramela papitas más papitas supongo aquí que tenemos uy lomo lomo de ah costilla costilla de cerdo no calmado papá calmado calmado este es tocino este es tocino allá que tenemos aquí viene aquí viene lomo para unos chicharroncitos ricos y aquí viene carne más carne de la que tenemos allá bueno que bendición de dios así es y aquí frijoles uy que rico yo lo bendice aquí está lo del príncipe ah ok lo que han sacado ya para preparar todo ya tenemos un pavo adelantado ahí miren allá también hay imagen esa cosa rosada y lo único que no me gusta es este descuido porque esto si esto si no esto es desperdiciar la bendición ahora le quiero preguntar a la jenny vos que tuviste aquí en la cocina ayer jenny quien fue la de esto cuando nosotros fuimos a dejar la comida la llana se quedó en esto no sé pobre llana y le había puesto encima un montón de cosas entonces ahí es donde lo aplastaron todo porque venía bien ya le van a preguntar a la jenny jenny ya le dicen de que usted arruinó esto como está eso como 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 Gracias por ver el video.